En cuestión de meses va a comenzar la renovación de la carretera troncal del norte. El proyecto pretende intervenir 40 kilómetros de carretera que conecta el centro con el norte del país. Este proyecto también contempla la construcción de un bypass a la altura de Apopa, que busca reducir los tiempos de movilización. Don Mario incluso hasta tiene marcados los horarios en los que el fuerte congestionamiento se apodera de la carretera troncal del norte. Asegura que es una odisea a la que tiene que enfrentarse a diario. Sí, nos beneficiaría mucho que la calle fuera recarpeteada o le dieran un mantenimiento adecuado. Cumplió su vida útil, más de 25 años. Ya lo que es la calle de concreto está toda dañada. Y precisamente para mejorar la circulación en esta importante vía que conecta diversos municipios con la capital, autoridades de obras públicas anunciaron la renovación de un tramo de varios kilómetros. El proceso para adquirir los fondos ya dio inicio. Ya fue aprobado la firma del contrato de préstamo en la Asamblea Legislativa por cerca de 150 millones de dólares. Luego de esto, pues hay un proceso todavía que hay que seguir. El ministro de Hacienda tiene que firmar el contrato con el Banco Mundial, que esperaríamos que sería esta semana. Posteriormente a esto, pues pasa nuevamente ese contrato ya firmado a la Asamblea Legislativa para que el proyecto pueda ser ratificado. De acuerdo al diseño de la obra, el proyecto incluye, entre otras cosas, tramos de incorporación y la construcción de 12 obras de paso a desnivel. Sin duda, algo que beneficiará a conductores que a diario transitan por esta carretera. Uy, por la fluidez básicamente y la rapidez en circulación. A veces he encontrado tráfico. Es más, ahorita que venía y como yo ya llevo ruta de trabajo, tengo que regresar y ya vi que hay una larga cola. Y este bypass, que se construirá en Apopa, San Salvador, también será parte del proyecto. Nosotros ya terminamos la primera parte del diseño, que es el tramo de carretera de 6.5 kilómetros. Únicamente estamos terminando el diseño de ingeniería del puente, de un puente importante que va a pasar por el sector que tiene cerca de 600, un poco más de 600 metros de longitud. De acuerdo a las autoridades, se prevé la rehabilitación total del tramo para el segundo trimestre de este año. Ricardo Grijalva para Tele2. Y de hecho, la carretera troncal del norte tiene una longitud de 100 kilómetros y es una de las más importantes del país, ya que conecta a más de 20 municipios de San Salvador y Chalatenango. Por ella circulan todos los días un promedio de 50 mil vehículos. Cabe señalar que esta vía sirve como conexión entre la capital y la frontera del Poy, esto en Chalatenango.